Muy buenos días, que tal estamos, hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Love Life Superstars Chicos, si queréis saber toda la información oficial hasta el momento que se te interesa mucho Love Life, este de verdad vídeo Os va a básicamente decir lo más importante que le está ocurriendo a este anime en esta temporada Y además también por cosas oficiales que han confirmado hace muy poco tiempo Igualmente si te lo estás viendo en emisión y no eres tampoco tan fan como yo por ejemplo, pero te lo estás viendo Igualmente este vídeo es muy importante para ti para que te hagas un poco la idea de lo que está sucediendo También chicos, pues antes de empezar me gusta deciros un segundo que os recomiendo un montón suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Porque chicos, subimos todos los vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios En el cual siempre chicos, uno por lo menos, por lo menos va a tratar de noticias de anime Así que a ver chicos, muy atentos al canal para estar siempre completamente informado acerca de nuevas noticias de anime Ya sean de animes muy conocidos u otros menos conocidos Y también de todos los animes muy increíbles e interesantes que estamos subiendo últimamente en el canal Así que revisad los anteriores top de animes y atentos a los que estamos por subir Suscribiendo y activando la campanita del canal Si recordad, no lo habéis hecho todavía porque vais a perder una increíble locura de noticias Así que chicos, una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo Por eso es que chicos, ya todos sabemos que Love Lives está ahora mismo en emisión De hecho hace unos 2-3 días sacó ya el fin su primer capítulo que a muchísima gente le encantó Y a las cientos de miles de millones de personas, con un poco de exageración Pues están siguiendo este anime, a los que les han terminado encantando ¿Pero qué ocurre? ¿Cuál es el problema de Love Lives? Porque claro, hay gente que ha visto que el anime va muy bien Buena calidad de animación, la historia pinta bien ¿Cuál es el problema? El problema chicos, es un problema a medias Depende de cómo lo veas, si hablamos del anime es un problema, si no, no Es que está por venirse chicos, recordad dentro de muy poco tiempo Las Olimpiadas de Tokio de 2021 ¿Qué ocurre? Obviamente es un problema porque justamente Love Lives tiene el anime en la cadena que es NHK La muy conocida en Japón Donde van a televisar buena parte de las Olimpiadas ¿Qué quiere decir esto? Que si coincide justamente una con el capítulo de Love Lives El capítulo de Love Lives va a tener que ser aplazado ¿Qué ocurre? Pues obviamente ya han confirmado de que seguramente vaya a tener retrasos Pero yo no me lo esperaba tantas hijas Porque claro, el primer capítulo todo correcto El segundo capítulo tendremos todo correcto Pero ya han confirmado de que el tercer capítulo se va a retrasar dos semanas Si no me equivoco, para el 8 de agosto Por lo cual chicos, si esto va a seguir así Al final el anime literalmente va a finalizar en diciembre o en enero Es decir, se va a comer seis meses de temporada al final Porque se nos retrasa dos semanas Y los capítulos son todos semanales Porque todo que en una semana te vayan a meter dos capítulos Eso quiere decir de que Ahora súmale dos semanas más a la dimisión Es decir, ya se va a chocar con los de octubre De normal acaban dos semanas antes O una semana antes los de verano Y luego empiezan los de octubre Que son los de octubre Pues ya de por sí mínimo se va a chocar con los de octubre Y veremos si lo vuelva a retrasar más Que seguramente vaya a volver a ocurrir Y si son dos semanas más Pues acabarían directamente en septiembre Casi tirando hacia noviembre Por lo cual literalmente Love Life va a tardar demasiado en acabar Lo bueno que más o menos dura un mes Tres semanas las olimpiadas Por lo cual igualmente Tenemos que ver a cuánto se va a someter Los retrasos Love Life Así que chicos Si estáis viendo el anime Hay que tener muchísima paciencia Mira que es un anime muy querido Y que muchísima gente quería ver Pero madre mía Justamente hemos tenido mala suerte De que lo han terminado acordando así Así que no queda a otros chicos Que hay que tener paciencia Igualmente por cada retraso chicos Iré avisando Para que estéis todos Completamente tranquilos Y no tengas que diciendo Joder ya queda menos para Love Life Y de repente te lo atrasen Y tú no lo sepas Y te quedes rayadísimo Yo chicos estaré informando De todo acerca de Love Life Y de cualquier otro anime Pero igual chicos Si os interesan mucho Las noticias de anime Y sobre todo en concreto De Love Life De lo que va este vídeo Pues suscríbete al canal chicos Y activa la campanita Para estar siempre comentadamente Informado diariamente Así que chicos Esto era todo lo que os quería comentar No sé si lo sabéis Pero este es el primer Retraso confirmado De dos semanas Que os tenía que traer al canal Así que chicos Esto es todo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego